Música Música Paño viejo malicioso, paño viejo descarado, me hiciste meter la pata, por ti yo estoy amarrado, ya se te llegó la hora, ya se acerca tu melorio, y no voy a guardar el luto, por ti viejo zanahorio. Paño viejo malicioso, paño viejo descarado, te felicito año viejo, porque muere el sol del ojo. Paño viejo malicioso, paño viejo descarado, te felicito año viejo, porque muere el sol del ojo. Paño viejo malicioso, paño viejo descarado, me hiciste meter la pata, por ti yo estoy amarrado, ya se te llegó la hora, ya se acerca tu melorio, y no voy a guardar el luto, por ti viejo zanahorio. Paño viejo malicioso, paño viejo descarado, te felicito año viejo, porque muere el sol del ojo. Paño viejo malicioso, paño viejo descarado, te felicito año viejo, porque muere el sol del ojo. Paño viejo malicioso, paño viejo descarado, te felicito año viejo descarado, te felicito año viejo, porque muere el sol del ojo. Gracias.